¡Hola! ¡Muy buenas a todos, gente de Cielo de Proveos! Soy MisterEtherX y esto es Portal 2, episodio 6 Vamos a continuar por donde lo dejamos Que era, pues, por aquí, más o menos Vale, por aquí no es ¿Qué hay que hacer? Pues nos tenemos que teletransportar a algún sitio, digo yo ¡Digo yo! Son cintas de reciclaje de torretas. No montan cruzas. ¡Salga de las cintas! Sí, sí, eso intento. Un momento ¿Cómo? ¿Aquí? ¿O sí? ¿Y aquí? ¡Uh! Me llaman Mister Parkour ¿Dónde, dónde, 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 dónde ¿Dónde voy? ¿Aquí? No, ahí no Es que esto no puedo subirlo Por aquí no tengo que ir, ¿no? Me lo he inventado, en realidad, ¿no? Vale, es más por aquí ¡Ay! ¡Ay, Dios! Que me mato ¡Ay, vale, vale! Por aquí mejor Por aquí bastante mejor Bastante mucho mejor ¡Ay, Dios! Una tiene láser No me disparará, ¿no? ¡Oh, no, no, no! Esta es la distinta Esta vamos a salvarla ¡No, no, no! ¡No! ¡No, torreta! ¡Torreta! ¡No! ¡Quiero salvarte! ¡Quiero salvarte! Por eso me mato Y me suicido Quiero salvarte Torreta distinta No eres como las demás Y se nota Primero, tu láser parpadea Segundo, no me disparas Tercero, eres más mona todavía Que el resto de tus compañeras ¡Vamos! Son cintas de reciclaje de torretas Sí, lo sé No son mantañas rusas ¡Me da igual! ¡Torreta! ¡Torreta! Todo por ti Todo por ti Sí, parece que sea una historia Parece que sea una historia de amor Bollo Entre... ¡Sí! He cogido a mi hermanita A mi amiguita A mi amiguita A mi amiguita la torretita Pobrecita Está estropeada ¡Sí! Promete fue castigado ¿Eh? ¿De fuck? Está hablando de... ¡No! 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 ¡Torreta! ¡Sigue viva! ¡Sigue viva! ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¡Sigue viva! ¡Ay! Menos mal Menos mal No quería matarla ¡Eh! ¡Oh Dios! ¡Uf! Aquí el entrenamiento de las torre... Buenísimo Las torretas y los torrotos Que se llaman Vale ¿Para dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Vale Por aquí tendré que ir Y tendré que entrar por aquí O algo ¡Uf! ¡Ay Dios! Vale Ahora tengo que pasar por ahí Ya Pues por aquí ¿No? ¡Aja! Soy el amo Soy el amo Tiene balas Tiene balas Que cracks Los torrotos son buenísimos Buenísimos A mí me encantan los torrotos Son muy graciosos Son muy, muy graciosos A ver Respuesta ¡Hola! Respuesta ¡Hola! ¿Cómo les van haciendo las pruebas? Es buenísimo Ahora ¿Espera qué? ¡No! Lo han tirado Pobre torroto Respuesta Estupendo Has cruzado Muy bien ¡Hola, Winnie! Venga Te sigo He tenido que matar a una Bueno He tenido que abandonar a una torreta diferente Bien ¿Ves ese escala de aquí? Decide que torretas conservar Y cuáles desechar Y esa torreta Maestra de ahí Si Esta de aquí Si quitamos la torreta modelo Se paralizará La cadena de brumaje ¡Sí! Bien ¿Cómo se hace? Tendré que forzar la puerta Para que podamos llegar Ah, bien Me agiró, ¿verdad? ¡Jajaja! ¡Esto no es muy técnico! Eh Vale Pues tendré que hacer portal aquí Y punto ¡A la fuera! ¡No! ¡Copia de seguridad! Dios ¿Se te ocurre algo? Eh ¿Se te ocurre algo? ¡Pillar un torroto! ¡A mí sí! 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 Porque si los tiran Se van ahí a la basura Por lo tanto Si me quedo cerca de la basura Podré recoger a uno que tiren, ¿no? Tiene pinta ¿Qué pasa por la respuesta? ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Sí, señor! Tengo un torroto Tengo un torroto Tengo un torroto ¡Sí! Vamos, torroto Vamos a liar la parda aquí Todas las torretas Todas las torretas que me pongan ahora serán torrotos ¡Sí! ¡Yupi! Súper divertido va a ser esto Vamos ¿Qué llevas ahí? ¡Un torroto! ¡Oh! ¡Fantástico, fantástico! ¡Plandilla acertada! Con suerte no notarás Que las torretas no sirven para nada Hasta que sea demasiado tarde Vale Atenta a la línea de torretas Voy a forzar la puerta ¿Esta? ¿Esta puedo? Vale, pues no Venga 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 Vaya ¡Ey! No entiendo yo mucho ¡Ah! ¿Cuánto tiempo lleva abierta? ¿Hubo alguna señal antes de que se abriera? ¿Como un zumbido o alarma o algún tipo de alerta de intrusos? No Está bien Lo importante es que está abierta Pero en el futuro avisa, tose o haz algo Y total Shell no puede Ya viste que toda su opción era saltar Esto no es sano Venga Vamos ¡Wildy! ¡Vamos! A ver ¿Cómo? Ah, por aquí Vale Muy bien Sí ¡Trae a tu hija al trabajo! Tuvo un final desastroso Dios, desastroso Mira Una batería de patatas ¡Qué vergüenza! Entiendo que son niños Pero así iba no lo fácil Eso ni es ciencia ni es nada 40 baterías de patatas Un volcán de levadura Por lo menos no es una batería de patata Pero sigue sin ser muy original No es ningún descubrimiento Ni siquiera en ciencias infantiles Ya Pero para el niño ¿Y esto qué es? No quiero ponerme pijo Pero seamos sinceros Se ve a la legua que es artesanal Y no digo que los obreros Son los peores que los profesionales Tan solo son más tontos ¡Hala! Dios Tan solo son más tontos ¿Y esto qué es? Ah, otra patata Otra patata Llega hasta el techo ¡Dios! Seguro que las instalaciones Están infestadas de patatas A estas alturas Por lo menos no te faltará comida No te faltará comida ¡Bien! A ver ¿Por aquí? Hay que ir por aquí Vale, vale Que ha hecho patata En serio Esa patata no es normal No es normal No sé si se me ha entendido Pero yo lo repito Por si acaso No te preocupes Estoy absolutamente seguro De que es por aquí No, no es por aquí ¡Oh, pues tío! Absolutamente seguro ¡Oh, tío! Pues tienes una pared Justo delante Vale Vale, venga Carguemos mapa ¡Nian! ¡Estaba claro! Estaba claro que cargamos mapa Bueno Pobre torreta defectuosa Bueno, defectuosa La distinta Pobre torreta distinta Que Que no me la No me la he podido llevar conmigo Seguramente si la destruía En un desintegrador de esos Me Me daban un logro Pero mira Me he escapado ¡Dios! Es más grande de lo que me esperaba No bastará con tirarlo al suelo Tendremos que usar la astucia Vale Esto Pedazo de De generador de neurotoxinas Ni que las quisieran generar Otro Ah, vale, no Que susto Creía que me tocaba volver a cargar No debería reírme Residen del dolor Más o menos Disimulado Pero para ellas Para ellas es muy real Oh Las torretas Pobrecitas Las he cortado Panel de metal Wow Vale, es esto Dios Que miedo Me temo que la puerta está cerrada ¿Y esto? No sabremos que pasa Se ha abierto la puerta ¿A ver qué hay? Buenas noticias Puedo usar esto para apagar el sistema De los recursos No puedo evitar reírme con esa cosa de Witt No pasa nada Puedes descansar A ver A ver Bien Allá vamos ¿Dónde voy? Lo más difícil de saltarse la seguridad Es saber por dónde empezar Vamos al tajo Eso es lo complicado Venga Vamos al tajo A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Un ordenador Normal Vale Dios, en serio No puede ser una máquina Tú eres más humano que una máquina No piensas como una máquina Y un monitor Sí, supongo que es importante No lo perderé de vista En caso de que surja algo útil Palabras importantes Como Contraseña Identificado Algo así Y una cosa plana No sé muy bien ¿Cosa plana? Ha apuntado Si alguien pregunta Si hay algo plano Diré que sí Dios Cosa que gira ¿Qué me estás contando? ¿Para qué es el suelo? ¿Lo sabes tú? Para sostenerlo todo El suelo es importante Así No se caen las cosas Ole tu ciencia Los centrales Podrían servirnos Pero Pero no hay Así que Si empezamos a hacer una lista Con las cosas que no hay Nos tiraremos toda la noche Por ejemplo Bolis Quedémonos con lo que sí hay Olvidémonos de lo que no Vale Venga Bien Preparando conexión Con el circuito central De control de neurotoxinas ¿Qué pasa colega? ¿Qué pasa colega? Soy el inspector neurotóxico Habrá que chapar el garito un rato Esta es mi acreditación Tú chapa Que soy legal De la junta internacional De observadores de neurotoxinas De los Emiratos Árabes Unidos ¿De los Emiratos Árabes? Nada Un tipo duro de roer Habrá que recurrir A las técnicas de seguridad De nivel experto Tú lo has querido A ver qué Mira ¿Qué es eso? Pero si es un pajarillo Ay qué bonito el pajarillo Un plumaje precioso No te lo pierdas Y que se va a ir Y no volverá a ver Un pájaro Con un plumaje Tan majestuoso Te arrepentirás Si te lo pierdes Las neurotoxinas No se van a mover de ahí Pero el pájaro sí Se va a marchar En cualquier momento Ya tiene una pata Medio fuera de la rama Está agitando la sala Hacemos una cosa ¿Hay alguna forma De hacerlo yo? ¿Hay alguna forma De hacerlo yo? Tengo que callarlo De alguna manera Pesado Pero date prisa Porque mis exclamaciones De admiración Lo van a asustar Ah No se me está atragando ¿Verdad? No Dios mío Hazlo ya O es que no O es que tengo que hacerlo yo Y no me he enterado Vale He tirado una silla Fuera Anda Vale Esto es algo Esto es algo Aunque no sé Muy bien A ver ¿Dónde puedo Lanzar el secundario? Eh Ah Ostras Yo Llego a fijarme En que ahí había Una para portal Y no os enseño Todo el tostón De Weasley En serio Ala Toma otro Ala Y otro por aquí Vale Si Otro por aquí Se acabó Si señor Pero mejor me voy ¿No? Poco letales Seguro Seguro No está hecho polvo No me va a venir Una neurotoxina Por aquí Se ha roto el tubo Podremos llegar hasta ella Vale Debemos continuar Vamos Venga Debemos irnos ¿Cómo voy ahí dentro? ¡Aprisa! ¡Entra! ¡Aprisa! Que la puerta está abierta ¡Ven! ¡Dios! Estoy Estoy bastante empanado Parece Porque no había visto Lo del láser Y no he visto La puerta Estoy empanadito 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 A ver Venga Vamos a hacer un poquito más Y lo vamos a dejar Que ya llevamos Aproximadamente Unos 20 minutos Esto nos debería llevar hasta ella Por fin Voy a dar el paso Si, si ¿Tú qué vas a hacer? ¿Ves? Sabía Que sería divertido Que no lo era Y yo los creí Esto me está encantando Es una pasada Claro Como tú no te juegas la vida Esto es enorme Si, bastante Solo tenemos la capa superior Hay kilómetros por debajo Todo sellado hace años Claro Todo sellado hace años Vale Estoy ansioso Por verle la cara que pone Sin neurotoxinas Sin toretas La pillaremos desprevenida Bueno, a ver Espera, espera Puede que no me haya pensado bien El siguiente paso Exactamente ¡No! Nos hemos separado Voy por mal camino ¡Tú sigue! ¡Nos vemos aquí! ¡Nos vemos aquí! ¡Nos vemos aquí! ¡Nos vemos aquí! Whitley Te he perdido Otra vez De nuevo Es que no sabes hacer otra cosa, tío Solo sabes perderte Venga, cárgate Cárgate, mapa ¡Bien! Aquí está el tubo Que me ha tirado ¡Muy bien! Pues ala Tendremos que seguir un poco ¡Dios! Esto no es el principio No Esto no se abre, ¿no? Vale Pues nada Vuelvo por aquí Uy, que me mato Eh Ahí, ahí Una azul Y aquí una naranja Eh Me da un mal rollo esta sala Ah, vale Que era un techo Es verdad Eh Glados, emergency shutdown And cake dispensary ¡Ay, Dios! ¡Estaba claro! Estaba claro Era demasiado obvio Dios Dios ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Esto qué es? No me gusta ¡No! ¡Una celda! ¡No! Ahora que sabemos Me va a tirar, ¿no? ¡Manos a la obra! Me va a matar, ¿no? Espero que esta vez Vives algo más potente Que la pisa de tus hoteles Si no Me tengo que nombrarte Ex-presidente del club De gente que sigue viva ¡Ja, ja, ja! En serio Adiós Se está quemando este Dios, una caja ¡Torrotos! ¿Has estado ocupada, jefe? ¡Sí! Bien Supongo que podríamos mirarnos fijamente a los ojos hasta que una caiga muerta Pero se me ocurre algo mejor ¿Qué? ¿Neurotoxinas? ¡Oh, qué lástima! Los neurotoxinas Si yo fuera tú, aguantaría la respiración un buen rato ¡No! Da igual Aquí viene Windy y todo ¡Hola! Bien ¡A Windy! ¡Aviso, núcleo dañado al 80%! ¡Dios! Yo no me siento dañada Me siento estupendamente Ya, claro ¡Oh, si están hablando de mí! Para iniciar la transferencia del núcleo Deposite el sustituto en la base ¿Vale? Debes de estar de broma Eh... Tengo una idea ¡No me parece mala idea! No enchufes a ese imbécil en mi unidad central Ese imbécil, pobrecillo ¡Vamos! ¡Es bueno! ¿Qué va a hacer? ¡Núcleo dañado! ¿Listo para iniciar el proceso? ¡No! ¡Oh, sí, lo está! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Conflicto detectado! ¡La transferencia se ha interrumpido! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Desenchúfame! ¡A menos que un experto en resolución de conflictos pulse el botón de resolución! ¡Desenchúfame! ¡Déjenme ir! ¡No me saques! ¡Púrshalo! ¡Eh! ¡Lo hagas! ¿Cómo? ¡Sí, hazlo! ¡Pulsas! ¿Botón? ¿Dónde? ¡Aquí! Dios, si tiene luz y todo ¡Creo que miente! ¡Creo que miente! ¡Ah! ¡Perra! ¡Piénsatelo bien! Bueno, pues nada Habrá que hacer esto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Joder! ¡Te la ha rebuscado un poco, ¿no? ¡Te la ha rebuscado un poco, Glados! ¡Ay! ¡Dos! A ver, ¿cómo se tenía que hacer esto? No me acuerdo ahora A ver, aquí Aquí hay otra, ¿no? Está bastante claro ¡Eh! Vale Aquí nada Eso es probablemente correcto Lo que no lo es Es que mientras yo te distraía Pulsamos el botón Aprovecha el momento de confusión Que acabo de crear Para pulsarlo ¡Pss! ¡No puedo! ¡Es imposible! No sé, no sé si alguna vez Te he comentado Cuáles son las cualidades Que más admiro de ti ¡Ah! ¡Por qué fácil, oye! ¡A tomar por culo! ¡Adiós, Glados! ¡Perra! ¡Sofia! Espera, ¿y si duele? ¿Y si duele de verdad? ¡Oh! No lo había pensado No lo había pensado Vaya que sí dolerá ¿Es una broma o de verdad me dolerá? ¿Es mentira, no? Pues no, hablas en serio Va a dolerme de verdad ¡Cómo de doloroso! ¡Fuidly! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Un trasplante de cerebro De robots ¡No, no, no! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Desde aquí! ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Mírame bien, colega! ¡Witly! ¡Te estoy amando de las instalaciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡No está nada mal, eh! ¡Soy un robot gigante enorme! ¡No es solo cosa mía, verdad! ¡Soy enorme! ¡Sí, sí, eres enorme! ¡Ah, sí! ¡El ascensor! ¡Ahora lo llamo! ¡Ya viene el ascensor! ¿Cómo? ¿Ascensor? ¡No viene el ascensor! ¡Mira, que pequeña eres ahí abajo! ¡Casi ni te veo! ¡Minúscula e insignificante! ¡Vale, vale! Pero... ¡Ahí, eh! ¡Acabo de pensar en algo! ¿Yo cómo entro? Porque ahora soy enorme y eso... Bueno, tranquilo, lo verás todo. ¡Tú entras en el ascensor! ¡Yo me eyecto de mi nuevo cuerpo hacia el ascensor! ¡Y tú me recoges al pasar! ¡Genial! ¡Claro! ¡Es perfecto! ¡Excepto por la lluvia de cristales en cuanto atraviese el ascensor! ¡Ja! ¡Te diré algo! ¡Sabía que iba a estar bien estar controlándolo todo, pero... ¡Ja, ja! ¡Esto es vercial! ¡Dios! ¡Y fíjate! ¡Ahora soy un auténtico genio! ¡Se te va a ir tanto la olla! ¡No sé ni lo que acabo de decir, pero te debo averiguarlo! ¡Perdona, genial ascensor! ¡Se me ha olvidado todo el rato! ¡Este cuerpo es increíble! ¡Estás muy mal, Whitley! ¡Soy enorme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Whitley, ¿estás bien? ¡Oye, seguro que tenemos que irnos ya! ¡Sí! ¿Tienes idea del gustazo que da esto? ¡No me fastidies! ¡Yo lo hice! ¡El diminuto Whitley lo logró! ¡Tú no hiciste nada! ¡Ella lo hizo todo! ¡Sí! ¡Con que eso es lo que pensáis las dos, eh! ¡Sí! ¡Pues a lo mejor es hora de que yo haga algo! ¡Ay, Dios! ¡No! 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 ¿Qué estás haciendo, Whitley? Sé de qué vas, querida. ¿Sabes lo que eres? Una egoísta. No he hecho más que sacrificios para que pudiéramos llegar aquí. No he hecho ningún sacrificio, don Tolaga. Nada. Zero. No, la vida. ¡Las ordenes las has dado tú, listo! Una patata. Es una patata batería. Un juguete infantil. Ahora, vive en ella. La cojo. Te acarco. Te como... Te como dices. Los ingenieros intentaron ponerme en mi sitio. Ralentizarme. Hasta me quitaron con una esfera de atontamiento. Se cerraba mi cerebro como un tumor. Y creando un turrente sin fin de ideas tontas. No, no te escucho, no te escucho. Esa voz eras tú. No, 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 es tonto. Tú eres el tumor. Dios. Es un cretino común. Te diseñaron para ser un cretino. Es bonito que te lo digan. Ningún cretino. Si, lo eres. Eres el cretino que crearon para atontarme. Bien. ¿Y ahora qué? ¿Quién es el cretino ahora? ¿Podría un cretino tirarte a un pozo a tus golpes? ¿Eh? ¿Podría hacerlo? ¿Eh? ¿Eh? Vaya. Sí que eres bastante tonto, Wheatley. Y malo. Ay. Wheatley, se te va. Se te va mucho. Y ahora... Pues... Deberíamos dejarlo. Deberíamos dejarlo. Pero es que este... Este capítulo... Tiene que pasar. Está yendo todo. Hombre. Pues normal. Soy de una patata. Aplausos sarcásticos. Ostras. ¿Cómo parece que no vamos a ninguna parte? ¿Cómo parece que no vamos a ninguna parte? ¿Cómo parece que no vamos a ninguna parte? Bueno, sí que vamos. Alarmantemente rápido, diría yo. Pero como no tenemos nada más que hacer, te contaré un par de cosas. Vale. A ver, cuenta. No eres un cretino común. Es el producto de las mentes más preclaras de toda una vida. Una generación. Juntas con el objetivo expreso de crear al mayor destino del mundo. ¡Dios! Y lo acabas de poner al cargo de las instalaciones. ¡Yupi! Bien, eso aún funciona. Oye, por si la superficie es un foco o tiene fondo. ¿Qué te parece si te quitas una de tus botas amortiguadoras y me metes en ella? No olvides aterrizar sobre el otro pie. Pues sí, la verdad es que sería buena idea. No olvides aterrizar sobre el otro pie. Hombre, la verdad es que no es mala idea. La verdad es que aterrizar sobre el pie... Sobre el pie que no tiene botas... No me gustaría mucho que digamos... No, es un pajarito. El pajarillo que decía Wheatley. ¡No! Se la lleva... ¡Glados! O digo, ¡patata! Bueno, pues lo vamos a dejar ya por aquí porque llevamos como media hora o algo así. No sé. Pero bueno. La cosa se ha puesto tensa, ¿eh? Wheatley ha cogido el control de... De las instalaciones y... Y bueno. No es que sea algo muy bonito. Bueno. Nada. Nos dejamos ya por aquí. Y madre mía, el siguiente episodio y los siguientes. Ya todo pinta muy guay. ¡Hala! Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.